El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es una entidad que no para de dar escándalos y problemas al país. Desde que un ciudadano como el cura Tuárez fue detenido y destituido porque estaba ofreciendo puestos públicos, pasando por el señor Cristian Cruz, que tenía un carnet de discapacidad del 80%, pero era campeón de karate. Pasando por Sofía Almeida y Hernán Ulloa, que fueron destituidos por la Asamblea en la administración anterior. Ahora, por el señor Allen Berbera, que es cuestionado por haber hecho publicidad junto al ex presidente Rafael Correa, del cual fue abogado en el juicio contra el universo y que mostró imágenes de manera permanente. Él y otros candidatos del Consejo de Participación Ciudadana, contradiciendo evidentemente el espíritu de esta nominación. Y el señor Allen Berbera, lo conozco, es mi amigo, pero no puedo dejar de mencionar de que si este organismo es ciudadano, no deberían detenir sus candidatos vinculaciones políticas con ningún partido y con ningún líder político. Lo contrario es tomarle el pelo a la ciudadanía. Lo contrario es mentirle al público. Y hoy enfrentan probablemente una destitución que tendrá que resolverse en el máximo organismo electoral. El presidente Lasso ofreció una consulta popular y un esfuerzo constitucional para poder eliminar a esta entidad. Esta entidad que ha causado bochornos al país por la forma en que han actuado algunos de sus miembros y algunos de sus presidentes. Es el momento, en estas próximas elecciones, que los candidatos a la presidencia le replanteen al país esta función del Estado que realmente no tiene y no ha tenido una trascendencia positiva, más allá de los escándalos y más allá de situaciones que lamentaran. El país estará observando lo que sucede en esta decisión electoral, pero hay que superar la etapa en que disfrazados de ciudadanos llegan políticos a esta entidad en donde justamente se nombran a las máximas autoridades de control del Estado ecuatoriano, como el Contralor, como el Fiscal General. Debemos de superar estos engaños públicos y obviamente tomar las decisiones que corresponden en democracia.